Se que no podía yo cargar aquella luz Cargar tanto dolor como Jesús Despreciado y humillado Porque es tu condenado No entiendo su amor ¿De qué forma pagaría este amor? Me atrevería a sufrir tanto dolor Ser grabado en un madero Haciéndome de nuevo No entiendo su amor Inexplicable es su amor No lo merezco Tantas caídas Y aún me amas Tal como soy Inexplicable es su amor No lo merezco Cantas caídas Y aún me amas Tan como soy Sé que no podía yo cargar aquella luz Cargar tanto dolor como Jesús Despreciado y humillado Fue Cristo condenado No entiendo su amor ¿De qué forma pagaría este amor? Me atrevería a sufrir tanto dolor Ser grabado en un madero Haciéndome de nuevo No entiendo su amor Inexplicable es sufrir tanto dolor Como soy Inexplicable es sufrir tanto toler ¡Gracias! 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 ¡Gracias!